La principal novedad del Integra 2014 es el aumento de cilindrada de su motor bicilíndrico, pasando de 670 a 745 centímetros cúbicos. Rodando por las carreteras griegas donde Honda presentó este modelo, pudimos apreciar la pequeña ganancia de par, porque si bien los tres caballos de más son inapreciables, esos 68 Nm sí son ideales en la franja media-baja del cuenta vueltas para ganar aceleración y anticipar recuperaciones. Además, se ha alargado el desarrollo para que el motor no suba tanto de vueltas y por consiguiente consuma menos. La Integra sigue siendo una moto disfrazada de scooter, que potencia los aspectos positivos de ambos segmentos. Ahora aumenta el espacio para las rodillas, emplea un asiento más estrecho y unas plataformas con más sitio para los pies. El basculante también es de nueva factura, una pieza de aluminio fundido de alta presión que no solo mejora la apariencia del tren trasero, sino que también reduce el peso del conjunto en 2 kilos. La Integra se adapta a cualquier tipo de conducción y no requiere de un gran periodo de adaptación, más allá de familiarizarte con el cambio automático DCT, que en esta ocasión emplea un nuevo software. El Integra 7.5 es sinónimo de scooter de calidad, con una tecnología que solo Honda puede ofrecer y con un funcionamiento muy refinado. El Integra 7.5 es sinónimo de scooter de calidad, con una tecnología que solo Honda puede ofrecer y con un funcionamiento muy refinado.